Ayuda Ay ¿Qué pasó? Ay, me picó una serpiente ¿Dónde? Ay, en la narquita Tranquila, tranquila que yo voy a chupar el veneno ¿Morías eso por mí? Si, si, tranquila, después lo cubo A ver, ponte ahí Niño, que chupar de qué Mira, mima, esto es un spray para la serpiente A mí me pican todos los días Ay, sí Lista, ¿no? Gracias, igual Cosa más grande, todos los inventan un spraycito Y una cosa, ¿qué te pasa? La serpiente me pino en el brazo Me voy a morir Ay, chupa, chupa ¿Chupa qué? De mierda, anda Ay, mamá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete!